Así es Andrea y la verdad es que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica que es el 6023 674. Comuníquese con nosotros porque estamos esperando sus llamadas, cualquier duda, inquietud. Sabemos que este día sábado termina ya el año lectivo tanto para las escuelas primarias, no, para las escuelas públicas y privadas, ¿verdad? Por eso le damos la bienvenida. Muy buenos días, Valentina, qué gusto que esté nuevamente junto a nosotros. Y bueno, pues las lluvias y las clases suenan como un poco aterrador este tipo de mezcla o de fusión. Así es. El día sábado termina el año lectivo. Así es. Ya el 30 concluimos el año lectivo y nos preparamos ya para toda la planificación del año que se viene, ¿no? El 2016-2017. Ok. El día lunes nos levantamos con un aguacero torrencial y justamente hablábamos aquí en el programa y decíamos ojalá que en los colegios los dejen entrar los chicos porque a lo mejor van a llegar tarde, porque a lo mejor hay carros que se han dañado, que los dejen rendir exámenes. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, justamente estamos en la semana de exámenes. Recordemos que ya todas las instituciones educativas de todos los sostenimientos, es decir, fiscales, particulares, municipales, fiscomisionales, saben que tienen que tomar sus medidas de precaución. Esta semana, pues justamente Guayaquil se inundó gran parte de sus sectores, barrios, donde existen gran cantidad de colegios y sobre todo colegios con emblemáticos, con 3.000, 4.000, 5.000 estudiantes en distintas jornadas. En estos casos, pues no se suspendieron clases, los estudiantes dieron sus exámenes y se fueron a sus casas luego de dar los exámenes. Lo que quiere decir es que no se va a postergar o no se va a aumentar una semana más porque todo ha estado en la normalidad. Por supuesto, no vamos a postergar, ya concluimos este sábado. Cada institución educativa tiene que evaluar cuáles son los daños y en caso de que los estudiantes no puedan rendir los exámenes al interior de la infraestructura educativa, deben de tener un plan de contingencia para que los estudiantes los den en otra infraestructura. En el caso de las instituciones fiscales, nosotros sí tenemos ya este plan de contingencia, no ha sido necesario, los estudiantes han dado sus exámenes de forma normal y vamos a concluir pues como está establecido el cronograma el día sábado. Y Valentina, y por ejemplo, como el caso que decía, llueve torrencialmente, los chicos llegan tarde a clases, ¿se les puede decir como norma, no, la entrada era a 7 y media, llegaste cuarto por las 8, ¿no das examen? No, estamos coartando en ese momento un derecho del estudiante, cada autoridad del plantel educativo tiene que hacer cumplir, es verdad, el reglamento, los horarios, pero también tiene que ser consciente de esta temática que estamos atravesando actualmente, esta problemática que se genera en un fenómeno natural que no podemos controlar, que sí podemos prever, porque podemos estar preparados con un plan de contingencia, socializar a los padres de familia, cuáles van a ser estas alternativas, pero nunca coartar el derecho que tiene el estudiante, primero, de rendir sus exámenes, de concluir su año lectivo de forma normal, y tampoco que aparezcan estas instituciones educativas que dicen, bueno, como el padre no ha cancelado las pensiones, el estudiante no puede dar los exámenes, tampoco, recordemos que aquí hay dos... Y en privadas, bueno, en privadas específicamente, ¿no? Sobre todo en particulares, debemos recordar que lo primordial aquí es respetar el derecho que tiene el estudiante. Claro, de acudir a su institución y pues recibir sus clases, y además, también les invitamos a todos nuestros amigos a que se comuniquen con nosotros, si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, pues aprovechemos que aquí está la secretaria de Educación, Valentina Rivadeneira, para que usted la pueda realizar, 602-3674, es la línea que está habilitada, para que usted pueda hacerle cualquier pregunta. Valentina, usted nos mencionaba también que, si bien es cierto, las instituciones particulares y públicas, pues van a concluir esta semana sus clases, pero quienes van a continuar sí son los chicos de tercero de bachillerato, ¿no? Sí, continúan los estudiantes de tercero de bachillerato, porque tienen, justamente, ellos en el cronograma se graduarán en los primeros días de marzo, se entregarán ya los títulos, sin embargo, ellos ya rindieron sus exámenes ser bachiller, que es el equivalente a los exámenes de grado, y tienen que terminar otras actividades que están en el cronograma. También seguiremos con un grupo de estudiantes, que son los estudiantes que tienen que recibir nivelación y, posterior a eso, rendir sus exámenes de supletorio. ¿Y todo este proceso hasta cuándo se llevará? ¿Cuál es el tiempo de límite? Bueno, hasta febrero, y titularemos ya tercero de bachillerato los primeros días de marzo. Bueno, los estudiantes tienen algunas dudas y, justamente, tenemos una llamada telefónica, así que la vamos a recibir. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Dónde nos llama? Mercedes Ramírez, desde Las Orquídeas. Muy bien, Mercedes. Bienvenida y cuéntanos cuál es su inquietud con respecto al tema de la educación y la lluvia. Claro, lo que estaba oyendo a la señorita, que habla sobre lo que no deben de... que si uno no está atrasado con una mensualidad, los profesores no le toman los exámenes a los niños. ¿A usted le ha pasado eso? En el caso mío, sí, fue el lunes que tuvo a mi hijo, tuvo educación física, música, y por no haber pagado enero todavía, no me le tomaron. ¿Qué hay, señor? En este caso, le pido, por favor, que presente su denuncia en la dirección distrital número 7, que corresponde al sector... De las orquídeas. De las orquídeas. De las orquídeas. Presente su denuncia en atención ciudadana. Si no puede acudir al distrito por algún motivo, le pido, por favor, que envíe su denuncia al siguiente correo electrónico, valentina.rivadeneira.educacion.gov.es y nosotros iniciaremos las investigaciones y, de ser pertinentes, se procederán también con el inicio del proceso sancionatorio. Y una cosa, Valentina, ¿en ese caso qué hace? ¿El chico tiene que volver a dar educación física o matemáticas o la materia o simplemente se le hará un promedio y le darán las notas? ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, en ese preciso instante nosotros como distrito, en este caso, acude a la institución educativa y realiza cuál es el plan de contingencia para suplir la falta del examen o de la nota del estudiante. Todas las instituciones privadas, particulares, saben que no pueden prohibir tomar exámenes, ni prohibir entregar notas... O las libretas. O las libretas. Siempre le requiere si es que se le realizó el pago. Y aquí yo llamo a la reflexión. O sea, tenemos dos personas o dos grupos de personas que entran en esta problemática. Claro, porque son intereses distintos. El menor de edad, que es el estudiante, y el mayor de edad, que es el representante legal. Entonces, con el representante legal se pueden tomar medidas administrativas, incluso legales, que dependerá de cada institución educativa, porque tienen un compromiso económico de por medio. Sin embargo, el estudiante, el menor de edad, el niño, el joven, el adolescente, no puede ser cuartado de sus derechos como estudiante y como joven. Me parece excelente. Tenemos una llamada, la vamos a recibir con muchísimo gusto. Muy buenos días. Su nombre, de dónde nos está llamando y cuál es su inquietud. Buenos días. Buenos días, la escuchamos. Buenos días. En este caso yo quería, pues con todo respeto, pedir una opinión, tal vez, dar una opinión. Yo soy una madre de familia de un niño que todavía es pequeño, pero yo conozco muy de cerca el caso de los dueños de los establecimientos particulares. Y así como la ley ampara al estudiante hoy por hoy, pero ¿qué hay para el dueño del establecimiento? Porque yo tengo una tía, y mi tía tiene deudas, ella tiene que endeudarse con el banco, con otras cosas, para poder cubrir sueldos. Porque los padres de familia se amparan mucho en estas leyes, y son meses, y mecen, y deben. Y ellos son muy conscientes, ellos van, saben que tienen que pagar, pero matriculan, y tienen dos, tres niños. Incluso se les hace, a veces, mi tía les ofrece lo que es esta promoción, cuando son hermanitos se les baja la pensión, cuando son tres, así. Pero la gente se ampara mucho en esto, que ahora el gobierno está más del lado del alumno. Y que hay que ver si hay que pagar a los niños, hay que pagar a los maestros, la luz, el agua. Los servicios de la institución. ¿Hasta qué punto esto va a seguir así? Porque muchas escuelas de este sector han cerrado. Muchas gracias por explicar, entonces, ¿qué dice Valentina? Esa es la otra cara de la moneda. Esa es la otra cara del problema. Y justamente lo que nosotros hemos dispuesto, o el Ministerio de Educación ha dispuesto, es que existen ciertos mecanismos que tienen que optar internamente en los establecimientos educativos para cobrar estos valores adeudados. Es decir, convenios de pago, hacer firmar algún comprobante al ingreso del año lectivo, donde se comprometa, algunos usan el débito bancario, débito de tarjetas. ¿Y el Ministerio de Educación en ese caso no hay algún convenio o ayudas? Nosotros no podemos brindar en este caso un plan de pagos a los colegios particulares. Pero lo que sí se ha dispuesto es que el colegio, una vez que entregue sus notas al finalizar el año, tiene toda la potestad para decir si nuevamente da matrícula el siguiente año lectivo. Este es un derecho que tiene cada una de las instituciones particulares y que lo pueden optar también para no cumplir con su cliente. Y Valentina, entiendo la posición, que no sea el tema de castigar al niño con la educación, con dar el examen, con recibir la libreta, sino que ya sea una parte del colegio con el padre del niño, decirle que a lo mejor se le va a cobrar intereses, que a lo mejor se le va a aumentar a un poco más porque se ha demorado mucho tiempo. Y también tiene la libre potestad, como mencionaba Valentina, de que si el próximo año, pues... Claro, no está en la capacidad económica, váyase a tu colegio. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? María Cristina Salomón. Le hablo de aquí, de la ciudad de Guayaquil. Perfecto, María Cristina. ¿Cuál es su inquietud? Cuéntenos. Mi inquietud es la siguiente. Quisiera saber si el año lectivo 2016 está permitido o está decretado el alza de las pensiones en los colegios particulares. Bueno, cada institución particular, previo al inicio del año lectivo, tiene que hacer un procedimiento con el Ministerio de Educación, en este caso con las direcciones distritales, para subir al aplicativo de costos todas sus inversiones que ha realizado durante el año. Mediante la evaluación de las inversiones, de los pagos de sueldos, entre otros rubros, el distrito genera un valor por matrícula y un valor por 10 pensiones que tienen que ser pagadas en 10 meses. Que no pueden ser adelantadas ni acumuladas, sino que cobradas en 10 meses. Es decir, ¿qué nos permite la ley? Si una institución particular ha incrementado su inversión o sus servicios, puede subirse la pensión hasta un 10%. Siempre y cuando lo justifique en el aplicativo y la resolución que emite el Ministerio apruebe esa alza en las pensiones y en las matrículas. Perfecto, Valentina. Vamos a recibir otra llamada en este instante. Muy buenos días. ¿Su nombre? Hola, la escuchamos. ¿Cómo está? Javier Albuja le saluda. Buenos días, Javier. Un gusto escucharlo. Cuéntenos cuál es su inquietud. Mire, yo quiero entender por qué las entidades escolares no se están responsabilizando del transporte de los niños, de los estudiantes, y le dejan el transporte a responsabilidad del Estado. O creo que es del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un problema con las entidades, con el transporte, la entidad escolar no se responsabiliza y acudir al Ministerio de Educación es terrible. Entonces, los transportistas hacen lo que ellos quieren y maltratan a los estudiantes. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Javier, por su inquietud. Bueno, el transporte escolar sí está normado. Existe un acuerdo vigente entre justamente la Comisión de Tránsito, quien lleva esta competencia en cada una de las ciudades, el Ministerio de Educación. Pero recordemos que el servicio es una relación entre el representante legal y el contratista del transporte escolar. Es decir, cada padre de familia elige qué medio de transporte quiere contratar para el servicio de sus representados. Si existe maltrato, pues existen los canales legales para que ellos puedan plantear las denuncias, las demandas, para que esto no se repita en el servicio que les están brindando. Los establecimientos educativos, sobre todo en los particulares, ellos tienen ya ciertos convenios con ciertas líneas de transporte, lo cual también permite tener un control. En el caso de las instituciones fiscales, se debe realizar un comité interno para elegir cuál va a ser la línea de transporte que va a servir a ese establecimiento educativo y tener las medidas. Si usted tiene alguna duda sobre el proceso, yo le invito a que me escriba a mi correo electrónico, que lo di hace un momento, para poder explicarle más acerca del acuerdo que está vigente, cuáles son los mecanismos o canales para que usted presente las denuncias y de quién es la responsabilidad en el caso de que un estudiante reciba algún tipo de maltrato o incluso el padre de familia reciba algún tipo de maltrato por parte de quienes están dando el servicio de transporte. Valentina, y antes de concluir, si nos repites nuevamente el correo electrónico, porque quizás no lo anotaron o para que nuevamente se refuerce esta información. Mi correo es valentina.ribadeneira.gov.es Si tienen alguna duda, pues estamos muy gustosos en poder aclarar todos los procesos que a veces por honor al tiempo no nos podemos explicar, pero estamos atendiendo en las diferentes direcciones distritales y también en la subsecretaría para aclarar todas sus dudas. Muchísimas gracias, Valentina. Siempre es un placer tenerla aquí porque nos ayuda muchísimo con todos nuestros amigos televidentes y sus inquietudes. Valentina, nos vemos cuando inicie el año lectivo. Nos vemos cuando inicie el año lectivo. Nos vemos en el año lectivo, muchas más inquietudes. Así nos vamos viendo más a menudo. Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo contestar las preguntas de nuestros televidentes. Hacemos una pausa y ya venimos con más de nuestro programa. Hacemos.